Los evangelistas Reynelo Lara, Juana Heredia, que es una mujer de Dios, y Cristina Heredia, picadito, bonito, que no hay tiempo, van a hablar de Dios con el Señor. Gracias, Padre, por tu maravilla, mi Señor. Gracias por estos 30 años de carrera, que son 39. Pero, formalmente, y viene mi libro, La vida de un animador llamado Pachá, espero lo pronto. Ahí va a estar mi historia y el por qué no puedo más allá. Hasta aquí llegué, Doña Glenn, mi arquitecta. Se acabó el abuso. Gracias, 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 Cristo Jesús, por tus maravillas y tu misericordia para con nosotros. Gracias, gracias, pégate y gana con el Pachá. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Llegó el tiempo de Jesucristo. En comunión, toda persona que se encuentra en este bello y hermoso estudio, porque toda gloria y toda honra... Amén. Amén. Que lucha. Seriento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi alma dura, desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y, hermano, ¿qué? Estoy frustrado. ¿Eso es lo que ustedes quieren escuchar? Estoy frustrado, es verdad, estoy frustrado. Estoy frustrado. Tengo la seña, papi, atienda lo tuyo. Estoy frustrado, es verdad, estoy marcado, es verdad, sí. Igual terminé en manos de psicólogos, es verdad. Porque ustedes me acorralaron. Ustedes lo hicieron todo para destruirme. Es verdad, lo admito. Me ganaron. Perdí. Yo gané mucho en 30 años. Nadie ha hecho en este país lo que yo he hecho. Nadie ha sido mejor que yo. Tienen que volver a nacer. El nivel de batería es bajo, cambian la batería. Nadie en este país, ni don Jackie Núñez del Rico, ni don Freddy Beragoyco, ha sido mejor que yo. Pues Jackie presenté una vez en el Madrid, yo presenté 27 veces. Y don Freddy lo más grande que ha de este país. Ninguno ha sido mejor que yo, ninguno. Libra por libra, numerito, 14 soberanos. Siete como el mejor animador. Más destacado en el extranjero. Fui a la Mega Maté en ocho años. Lo hice todo. En Telemundo fui número uno a acceso total. En Buenos Días, Nueva York. En Univision 41. En Despierta América lo hice todo. Soy el mejor. Número por número, nadie ha sido mejor que yo en 30 años. En 30 años he sido el más... El mejor en ritmo del sábado, número uno, de 2 a 6. Los sábados en Tenentilla. Sabadazo con el Pechá de 12, el mediodía, 6 de la tarde, número uno. La entrevista más famosa que se hizo en este país, dice yo en Bata Balaguer. Nadie ha podido superarme. Nadie me va a poder superar porque soy el mejor. Libra por libra ninguno me gana en un numerito. Yo triunfé en Univision y en Telemundo y Don Freddy no pudo ni Jackie. Libra por libra nadie supera a David Ortiz. Como matador designado. Libra por libra con un numerito nadie me supera en este país. Nadie, donde quiera que fui la maté. Fui a la Z, fui número uno matando el tiempo y la convertí en gobierno en la tarde. Fui a Nueva Viala Mega, número uno. Pachatazo Latino, número uno. Ritmo del sábado marcó un anti y un después de la televisión dominicana. Nadie me supera. Me voy con la grandeza de que fui el mejor en 30 años. Pero hoy terminé. Uno vive ciclo. Pedro Martínez y un ciclo. Sammy Sosa se vio bateando 118 en Vóltimo. Y dijo, hasta aquí llegué. Pedro Martínez le cayeron a Pablo al final con los filas de Filadelfia. Y a Marichal le dieron. Y le dice, doña Alma. Pero mi amor, si el brazo derecho ya no te funciona, coge el izquierdo. Le dieron su palo a Marichal al final. Yo soy un hombre de historia. Y nadie tiene mayor cultura general que yo. En deportes, en baloncesto, en política, en estadística. Nadie en este país. Y me voy con la frente en alto porque no mariconié, no metí droga. No cogí mujeres, no le hice daño a nadie. Nos robé. Nos robé, pues nos robé. Nos robé. Nos robaron. Cuando yo veo que hay un expediente, pues a mí no me pueden buscar. Pero yo nos robé. Y dice, nada más, a mí no me pueden buscar. Yo puedo dormir tranquilo. Y yo duermo en voces y en camisetas. Perdóneme, pastor. Que tomo la palabra. Y usted, ese otro. Mira, qué hora llega. Ahí está bien. Miren eso, miren. Miren eso, miren. Miren eso. ¿A qué hora, a mí? ¿Eso se le dice a las nuevas? ¿Cómo es? ¿Eso se le dice a las nuevas? Ya yo tengo tres años aquí. Ah, pues perdón. ¿Por qué? No, pues, es jefa también. Perdón. ¿Es la computadora? Claro. Usted me dijo que el coco venía a traerla. Porque el coco es medio ladrón. De la 25 se va a robar de 10. ¿Cómo es? Cinco se va a coger, dijo. Dichoso que era Dios que escoja cinco y no diez. Porque ese otro también, ese me ha dado a mí. Después que me dio la oportunidad, yo lo superé, me enfrentó. Sí, me dio. Pues yo no lo dejé que me diera, lo abracé. Y me dio. Ahora me llama ayer y me dice, yo no me voy de segundo, ¿no? Y yo, ¿cómo así? Porque al morir José Tavares, mi hermano, que Dios lo tenga en gloria, se no aguantó más y se fue, no apudo más. Se fue, él mismo dijo, se fue. Entonces el coco abril le dije, no, se quiera, y es segundo. Y yo le dije, pues yo no soy el que me voy, no. Ahí me queda, yo tengo 50 años, me falta mucho. Miren eso, vean. Vean otra más llegando a las dos y pico. Miren cuánto irrespeto, miren, miren eso. Y aquí no es para decir la verdad. Porque tú dices la verdad, te escriben y te dicen irrespetuosos. Se ofenden. Ay, tú le dices, ay, es que dice la verdad. ¡Ay! ¡Ay! Julito Jacín habló. Y lo que dijo fue mucho con demasiado. Señores, tenemos que darle continuidad al programa. Ahora, perdón. Es que estoy disparado. Como es el último día mío, ya desde esta vez. Ya, yo cierro. Y no quiero que me llamen y me estén hablando, que por favor, que sospecen. Que ya la decisión está tomada, me fui. Ya, porque ahorita me llaman y los compadres míos, no fue Gutiérrez, tú, tú estás loco. Estuve y me da el micrófono y me pone a llamar. No quiero que nadie me llame. No quiero que nadie ni plagosea ni que me digan nada. Quiero sentirme humano. Quiero ser una persona civil común, que no me estén saludando ni tomándose fotos. Porque no hay público más desgraciado que cuando tú estás abajo. El público es como los prostitutos. Mira este, también este otro que yo lo hice malísimo. Este, este, me salió malo. Este desde que entró a Cachicha lo perdimos. Pero nunca me he ido de tu lado. Y antes de hacer cualquier cosa, le consulto a usted porque es el gran maestro al que le debo. Usted sabía que yo cerré hoy. Que ya también. Bueno, podemos seguir ustedes con el programa. Yo no, yo me retiro de esto. Por eso es que lo que hemos aprendido es para continuar la gran obra social que usted ha aprendido. Amén. Sigan ustedes. Ores, pastor. No, no, no. Eso es traición. Si el Pachá cierre este ciclo, Capel, si Pachá cierre este ciclo, nos vamos todos. A ti no se te va a dar. Porque este programa es Pachá. Sin Pachá no hay programa. Pero, Emilio, síganlo ustedes. Soy yo que me retiro. Sigan ustedes. ¿Y quién puede? ¿Pero quién? ¿Quién contra ti? ¿Pero quién puede hacer lo que tú haces? Álvalo ustedes. ¿Pero quién puede hacer lo que tú haces? Yo vuelvo a Miami. Yo no he tenido vacaciones en 30 años. Yo quiero sentirme un día. Yo quiero coger una mujer libre en la bolita para saber lo que es eso. Sí, sí. Yo quiero caminar en la playa. Yo quiero vivir. Yo quiero ir al campo. Yo quiero comerme unos mangos en un río. Yo no, aplatao. Yo quiero pegar un cuernito para ver cómo se siente eso. Meterme en un motel. Asustado, mirando para atrás. Un motoconcho. Yo quiero vivir. Yo no aguanto este encierro, este secuestro de 30 años. El Pachá me mató. Yo no he vivido nunca. Todo es... Salí en la prensa. Estoy ahora en las redes. Estoy flojo. He bajado el sonido. ¿Qué hago? Yo estoy harto 30 años en esta vaina. 30 años esclavizado en el Pachá. Me cansé. El Pachá se tomó a Fred. Oh, pero yo le dije a un hermano mío, Carlos Bautista, lo que le iba a pasar con un programa. Y se puso enemigo mío porque le dije la verdad. Mi hermano, porque aquí está prohibido decir la verdad. Bebeto me dijo, no, no. Bebetín, mi hermano, me dijo, no. Tú no le puedes decir eso porque le querés poner celoso contigo. Oye, pues yo le dije la verdad, todo lo que le iba a pasar, lo que va a vivir. ¿Por qué yo sé de esto? A mí no me puede hacer cuentos. Mire. Pero tiene que dar que cada quien viva su historia. Ah, no, que cada quien viva su historia. Y que cada quien tropiece con lo de ellos. Oye, mire. Van a darle una. Vamos a darle una. La oración, la oración. Amén, adelante. Adelante. Gloria a Dios. Pacha, ¿sabes lo que Cristo dijo? A lo mío vine y lo mío no me recibieron. ¿Me está escuchando, Pacha? Jesucristo dijo, a lo mío vine, a lo mío vine y lo mío no me recibieron. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Dios, sedientos. Gloria a Dios. Vamos a esperar que el Espíritu Santo tome dominio y control de este lugar en el nombre de Jesús. Sube la canción un poquito. Amén, por favor. Gloria a Dios. Ese PLD tan malo, eso maldito, con una llamada nunca me dieron. Al tipo que se la jugó con Danilo y que duró 20 años atrás. Y el que me llevó y me asumió dijo que yo no he firmado papel con él. Gloria a Dios. Tú sabes lo que es la burla, hermano, el irrespeto. Santo. La oración. La oración. La oración. Tranquilo, hermano, tranquilo. Paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz. Paz. Amante, Padre, Dios Todopoderoso. A ti sea la honra, la gloria, el imperio, el honor por los siglos de los siglos. Padre, toma el dominio y control de este programa, Dios mío. Gloria a Dios. Queremos hablar de tu palabra, Señor. Para que tú vengas salvando las almas, Dios mío. Para que la persona nazca de nuevo del agua y del espíritu. Tu venida está cerca, Dios mío. La gente está depresiva. La gente se siente sola. Abatida, Dios mío. Ven rompiendo cadenas, Señor. Y danos tres minutos para poder escuchar de tu palabra en esta hora. Trae paz y salud, Dios mío. Toma el dominio y control de nuestra vida y de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano Cristino, con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Vamos a leer la santa palabra de Dios. En el libro de los libros, la Biblia, no hay otro como Él. En San Juan, capítulo 14, versículo 1, en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, el camino al Padre, al Padre Celestial. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Mi hermana Juana Heredias, hermana doble, con Dios y con cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Bendito sea Dios, qué lindo es el Señor. Porque todo lo que hacemos y lo que somos, se lo debemos a Él. Amén. No sé ni por dónde comenzar. Sabemos que estamos en el tiempo de la Pascua. Amén. Que la Biblia no habla de Navidad, sino de la Pascua. Cuando Cristo compartió el pan con los necesitados. Pero el camino que te va a llevar a ser lo bueno, se llama Jesucristo. Amén. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino por Él. Amén. Y esta vida es transitoria. Dios le habla a Jó de la transitoriedad de la vida. Bendito sea Dios. Y que Él también acortará el tiempo por causa de lo suyo. Dios viene a recoger pocas cosas en esta tierra. Amén. Porque lo que es de Dios ya no cabe aquí. Dios quiere que tú entres. Que tú te apoderes de la salvación que es Jesucristo. El camino. El que te lleva al Padre. Bendito sea Dios. Sabemos que no hay paz. Porque Dios dice que para limpio no hay paz. Ahora, tú quieres encontrar esa paz. Tienes que aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Porque Dios, bendito sea Cristo. Es el que te puede dar el entendimiento y el conocimiento. Ahí lo podemos ver en Salomón. Salomón tuvo muchas mujeres. Riquezas. Dice que no hubo otro como Él en ese tiempo con tanta riqueza. Oro, plata, dinero. Mujeres. Salomón lo tuvo todo. Sabiduría de parte de Dios. Fue un gran juez. Un gran rey. Aleluya. Pero se dio cuenta que el hombre sin Dios no es nadie, ni nadie. Ni tiene nada tampoco. Porque aquí todo pasará. Entendió que el hombre sin Dios no es nadie. Amén. Bendito sea Cristo. Él dijo que en su palabra que Dios todo lo que quiso lo hizo. Se dio cuenta que delante de Él quedó chiquito. Toda la obra que hizo. Todas las mujeres que tuvo. Bendito sea Dios. Pero yo entiendo que cuando Salomón reconoció eso fue porque Dios hizo algo en su vida. Porque hasta que Dios no toca tu corazón, tu alma y te abre los ojos del entendimiento, tú estás ciego espiritualmente. Amén. Tú estás vivo para el mundo, pero para Dios estás muerto. Yo tengo 20 años que para el mundo estoy muerta hace tiempo. Para Dios estoy viva. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al padre si no es por él. En este tiempo acércate a Dios que es la vida para que tenga gozo y tenga paz. Y tú puedes entender que aquí el único amigo y el verdadero amigo del hombre se llama Jesús. Amén. Yo te bendigo y yo te guardo. Amén. La oración de fe, pastor, por favor. Gracias. Levantemos todas las manos aquí, por favor. Baja un poquito la música en el nombre de Jesús. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Repita conmigo, diga, Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias te damos. Gracias te damos. Por este día. Por este día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por la vida. Por la vida. Perdónanos. Perdónanos. Danos paz. Danos paz. Y salud. Y salud. Incriba nuestro nombre en el libro de la vida. Libro de la vida. Y que nunca más sea aborrado. Lávanos. Lávanos. Por la sangre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Denle un aplauso a Dios a todos los que estamos aquí. Gracias a los pastores. Reyniero Lara. Gracias a Reyniero Lara, Juárez Heredia, Cristina Heredia. Muchas bendiciones. Ustedes conocen el tiempo en televisión. Estamos cargaditos. Gracias, Señor, por tu maravilla y tu misericordia.